Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. La historia de la foto viral de la bebé recién nacida que está muy enojada con el médico. No hay momento más esperado para unos padres primerizos que el día del nacimiento de su bebé. Es en ese instante cuando más miedos y ansiedad se siente. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que siente y piensa el bebé al nacer? Esta es una interrogante a la que muchas veces se ha enfrentado Rodrigo Kunstmann, un fotógrafo de nacimientos, quien considera que el parto es un momento único que merece ser capturado. Las fotos que Rodrigo toma de los primeros momentos de una nueva vida en esta tierra, generalmente, hacen que las personas se sientan emocionadas o reflexivas. Pero una fotografía que tomó la semana pasada se volvió viral, no porque fuera especialmente hermosa, sino porque capturó a un recién nacido muy gruñón. Rodrigo estuvo presente para capturar el momento en que nació Isabela Pereira de Jesús, por cesárea, en un hospital de Río de Janeiro, Brasil, la tarde del jueves 13 de febrero, justo un día antes de San Valentín por lo que sería el mejor regalo de amor para sus padres. Por lo general, los bebés nacen gritando y llorando, y si no lo hacen, los médicos se encargan de hacerlos llorar para que puedan verificar que sus pulmones funcionan correctamente. Sin embargo, Isabela no hizo nada de lo que se espera de un recién nacido. Por el contrario, centró sus ojos sobre el obstetra que la había traído al mundo y lo miró con un gran enojo, convirtiéndose instantáneamente en un meme viral. Rodrigo compartió la divertida foto en Facebook, donde cautivó a miles de internautas de todo el mundo. Su cara lo dice todo. Abrió mucho los ojos y no lloró, hizo una cara malhumorada, su madre le dio un beso, y fue solo después de cortar el cordón umbilical que comenzó a llorar. Cuando publiqué la fotografía, pensé que podría convertirse en un meme, pero siempre es una cuestión de suerte, dijo el fotógrafo. Los afortunados padres de la bebé, Dayana y Renato Pereira da Rocha, no habían planeado convertirse en padres, y descubrieron el embarazo después de cinco semanas. A pesar de todo, la noticia los hizo muy felices, pero poco después, Dayana se enteró de que tenía un hematoma subcoriónico, es decir, una acumulación de sangre entre la placenta y el útero. Posteriormente, Dayana se vio obligada a tomar dos semanas de descanso, y se le informó que podría tener una pérdida espontánea. Afortunadamente, tuvo un embarazo tranquilo y la feliz madre piensa que la imagen de Rodrigo capturó la personalidad determinada de Isabela. Mi bebé nació valiente. Ya es un meme. Isabela siempre arruga su frente cuando le cambió los pañales o la amamanto. Su nacimiento estaba planeado para el 20 de febrero, pero eligió su día mostrando su personalidad, comentó la madre. Sin duda, la foto es por demás divertida, y creo que todos podemos entender a la pequeña, después de que alguien la despertó, y la sacó del cálido hogar que tuvo durante meses para conocer un entorno frío, y diferente es normal que se sienta molesta. La imagen le está dando la vuelta al mundo. No te vayas sin compartirla. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.